El Sevillano Quinto torero, un barrio muy sevillano Y soy torero, del aire con una mano Y que soy torero, del aire con una mano Aquí toda la vida me voy a quedar Cerca de mi río y de mi ciudad Quiero levantarme y despertar Me pon la ventana y la mirada y la catedral Me ponlo en alma y no sé qué No voy derramando lo que sabía Cuando yo me voy de mi ciudad El Sevillanía, Sevillanía, Sevillanía Soy Sevillanía, Sevillanía, Sevillanía Soy Sevillanía, Sevillanía, Sevillanía Soy Sevillanía, Sevillanía, Sevillanía En los grandes pueblos de los hermanos de Guille Y de tantos pueblos ricos que tengo ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Soy sevillano Cofra de Dios siempre Sigo No soy cobarde Me gusta ser desprendido Con las mujeres Me gusta para Desentido Me garbocante Me ver con a mí un brillo Y los cielos Irán de llegar a Palacio Dos dedocantes Siempre se hicieron el pasión Ver a mis toberos En la plaza en una tarde Ver a tu roberos Salimos la muerte grande Aquí todavía Vengo a quedar Cerca de mi río Y de mi ciudad Quiero levantarme Y despertar Me por la ventana Y la mirada Y la carretera A mi cuerpo en el alma Y no se ve No voy derramando Por esta vida Cuando yo me voy De mi ciudad Es sevillanía, sevillanía, sevillanía Aquí cada día Vengo a quedar En la vida Y la carretera 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 Cuando yo me voy De mi ciudad Es sevillanía, sevillanía, sevillanía Sevillanía Y la carretera Gracias.